LA SI LA SI DO SI DO SI LA DO MI MI RE DO SI LA SI RE DO MI RE FA MI RE MI LA SOL FA MI RE MI RE MI FA SOL MI RE DO SI LA SI DO LA SI SIDE Gracias por ver el video